hola muy buenas a todos el futuro y presente de los coches es eléctrico por eso volkswagen nos ha ido presentando poco a poco a los integrantes de su nueva familia eléctrica a la que ha denominado como id todos ellos respetuosos con el medio ambiente y cargados con la última tecnología quieres conocerlos pues aquí te lo vamos a contar todo esta es la familia id de volkswagen arrancamos el primer vehículo eléctrico de serie de volkswagen será el id 3 ya se puede reservar previo depósito de mil euros y ojo porque casi 20.000 personas ya lo han hecho su diseño recuerda mucho al del golf es algo más pequeño pero cuenta con unas prestaciones muy interesantes va a estar disponible en tres variantes la versión intermedia contará con una batería de 58 kilovatios hora que ofrecerá 420 kilómetros de autonomía según el ciclo wltp como variante de acceso apunta una batería de 45 kilovatios hora que te permitirá recorrer 330 kilómetros y el tope de gama contará con una batería de 77 kilovatios hora y hasta 550 kilómetros de autonomía su aspecto es bastante vanguardista con llantas de 18 pulgadas de aleación ligera unos faros led matrix y unas líneas muy marcadas una vez en el interior nos encontramos con la insignia first en distintos lugares como el volante unos pedales de diseño play and pause y un recibimiento especial en la pantalla que nos recuerdan en todo momento que estamos ante el primer vehículo eléctrico de serie de la marca además incluye el sistema interactive light que ilumina el vehículo de forma interactiva y te ofrece asistencia para la navegación te advierte en situaciones de peligro o incluso cuando te vas a bajar del coche por si se aproximan otros vehículos el coche eléctrico accesible para todos o eso por lo menos es lo que pretende volkswagen con este y de 3 cuyo precio especial de salida será más o menos de 40.000 euros con un gran equipamiento de serie si es un sub estaba claro que no podía faltar un vehículo de este segmento en la familia y de los ingenieros de volkswagen se han centrado mucho en la habitabilidad y el espacio a bordo de este cross los asientos traseros y la consola central son muy fáciles de regular para ofrecer más espacio de carga en él caben todas las maletas de tu familia y hasta una bicicleta de montaña según la marca puede alcanzar los 500 kilómetros de autonomía con una sola carga gracias a las nuevas tecnologías promete recargar el 80% de su batería en sólo 30 minutos este todavía concept dispone de un avanzado sistema de conducción autónoma de forma táctil oa través de control por voz el y de pilot toma las riendas del vehículo ocultando el volante en el salpicadero para un mayor confort un prototipo su práctico para el día a día que también te permitirá disfrutar de escapadas de fin de semana gracias a su sistema de tracción total las puertas delanteras se abren a 90 grados y las traseras se deslizan paralelas al vehículo para un acceso más fácil el diseño es musculoso y elegante con un marcado protagonismo de las ruedas está previsto que llegue al mercado en 2021 el siguiente modelo ha sido denominado por la propia volkswagen como el buque insignia de la familia eléctrica una berlina de lujo llamada y de visión que pretende competir con el tesla model s y que todavía no está en venta ya que como su propio nombre indica es la visión que tiene la marca del coche eléctrico del futuro los motores eléctricos irán situados en el eje delantero y las baterías de iones de litio en el suelo llegando a ofrecer una autonomía de hasta 665 kilómetros enviará todo el empuje a las cuatro ruedas y prestará una potente aceleración el visión está totalmente orientado hacia el conductor tanto que antes de montarte el vehículo te reconoce a través de un sistema de identificación facial y te abre las puertas una vez dentro el espacio y el confort son la nota dominante pero atención porque debes romper con todo lo que has visto hasta ahora no hay volante en su lugar tendremos unos mandos virtuales que se proyectarán en el habitáculo y se controlarán con tus gestos y tu voz sólo se podrán ver con unas gafas de realidad mixta e irán adaptándose a ti con mayor precisión según pase el tiempo parece de ciencia ficción pero así es como ve la marca el futuro de la conducción volkswagen también se ha acordado de los más aventureros y nos trae la evolución de su mítica furgoneta hippie que han denominado y de bass obviamente el espacio es uno de los aspectos más importantes de este modelo la marca ha hecho especial hincapié en la optimización del espacio con unos asientos que puedes mover a tu gusto pero aunque puedas pensar que es un coche ideado para la naturaleza la tecnología está muy presente en él al volante dispondrás de una pantalla head up display de realidad aumentada que se proyectará en la carretera indicándote información del camino e incluso el punto exacto por el que debes pasar para trazar las curvas de la mejor manera un sistema que incorpora son los faros led interactivos se comunican tanto con el conductor como con los peatones y el resto de vehículos son como unos ojos que miran hacia el lugar donde vas a girar o que iluminan a los ciclistas cuando van a cruzar por desgracia todavía es un prototipo y tendremos que esperar un poco para verlo en el mercado el ide buggy es un prototipo que rescata el mítico escarabajo de volkswagen que recorría las playas de california en los 60 y que promete ser tan divertido como entonces su carrocería está fabricada en plástico acero y aluminio es un biplaza pero también puede ofrecerse con configuración 2 más 2 su diseño es minimalista y divertido con un color verde muy llamativo según la propia marca el concept se parecerá en un 80 por ciento a lo que será el modelo de producción que podría llegar en 2020 esconde dos motores eléctricos situados en el eje trasero que desarrollan más de 200 caballos alimentados por una batería de 62 kilovatios hora propulsor que le permite acelerar de 0 a 100 kilómetros hora en 72 segundos y llegar a los 160 kilómetros hora de velocidad punta y el último integrante de la familia es el id runz volvemos a los sub pero esta vez con un coche de mayor tamaño con espacio para siete pasajeros en su interior está previsto que debute en el salón del automóvil de shanghai en 2021 un rival directo para el tesla model x su diseño mantiene el lenguaje de la gama eléctrica con unas líneas algo más agresivas y musculosas en el interior podrás recrear una especie de salón con materiales de calidad y luz ambiente personalizable portará una batería de 82 kilovatios hora que ofrecerá 450 kilómetros de autonomía según el ciclo wltp y que alimentará sus dos motores eléctricos para desarrollar 306 caballos de potencia gestionados por una tracción integral alcanzará los 180 kilómetros hora y pasará de 0 a 100 en 6,6 segundos al igual que sus hermanos contará con un sistema de conducción autónoma y de pilot de nivel 4 aunque también podrás escoger el modo id drive para ponerte a los mandos de este sub eléctrico estos son los modelos que componen la familia id de volkswagen los integrantes del plan de electrificación que tiene previsto llevar la marca en los próximos años con una amplia oferta un compacto dos sub una berlina de lujo un buggy y hasta una furgoneta la era eléctrica ya está aquí si os ha gustado este repaso a la familia id de volkswagen deja un like y suscríbete a nuestro canal para no perderte ninguno de nuestros vídeos hasta la próxima